De antiguo pueblo minero a ciudad de los pasos a desnivel, Tegucigalpa es la mejor forma de describir el giro histórico de lo antiguo a lo moderno. Desde sus orígenes, la infraestructura vial de la principal ciudad de Honduras ha sido incómoda y poco circulatoria, pero de unos cuatro años atrás esa molestia ha quedado en el pasado, gracias a la construcción de calles, rotondas, puentes a desnivel, vías rápidas que hacen de la circulación una forma rápida para los ciudadanos que conducen hacia su destino final. El proyecto de mejora vial en la antañona Tegucigalpa es la construcción de más puentes vehiculares a desnivel y se prevé construir de forma continua considerando su culminación en aproximadamente un año. Recordemos que el objetivo de los puentes es aquilizar el tráfico de entradas y salidas a la capital y áreas consideradas como el nuevo polo urbanístico en Tegucigalpa, que se encuentra en pleno desarrollo comercial y de viviendas residenciales. En la actualidad, la alcaldía ha distribuido más de 200 millones en diferentes puntos estratégicos, donde la afluencia de vehículos es mayor, sobre todo en las horas picos, logrando el descongestionamiento arriba del 80%. Del año anterior a la fecha, se han pavimentado diversas calles de la capital, haciendo de ellas una ciudad más moderna, llevándola poco a poco a una capital metrópolis y dando una mejor fachada a sus visitantes nacionales y extranjeros. Daniel Oquelí, Televisión Nacional de Honduras.